Colombia en Cápsulas. Petro y la camarada Chimbaún. Paul Beatriz de Majo. Muy ufano. Durante los días de la toma de posesión de Claudia Chimbaún, el presidente de Colombia lanzó al aire desde México una bomba. La nueva mandataria mexicana habría estado vinculada con el M-19 en la década de los 80. Eso era motivo suficiente para la panfaria del cordobés. Petro fue aún más lejos, al enorgullecerse de viva voz en un acto en la Universidad Autónoma de que el movimiento insurgente que lo acogió a él en sus años mozos, el M-19, haya sido capaz de parir dos presidentes en el subcontinente latino. Para él, la recién electa presidenta de México puede terminar de tener el impulso al M-19 en México en sus años de clandestinidad, y, a partir de ese momento, el grupo rebelde pudo dar una buena demostración de la fortaleza que los movimientos guerrilleros tienen en los predios latinoamericanos. La noticia recorrió el mundo entero porque hasta ese momento no se había hecho pública la colaboración ni participación de Chimbaún en ningún grupo terrorista del corte del M-19. Para Petro era motivo de especial satisfacción el pasado guerrillero de la presidenta, dado que con ello cobraban este tipo de iniciativas insurgentes por especial significación. Las declaraciones de Petro ensombrecieron los actos de la toma de posesión en la ciudad capital mexicana, ya que, aunque se conocía desde la campaña electoral la inclinación de Chimbaún de favorecer corrientes políticas de izquierda, hasta el presente no se había puesto de manifiesto que ella tuviera, en su pasado, un episodio de militancia guerrillera. Solo que el jolgorio se terminó cuando un importante dirigente de lo que fue el M-19 los desmintió, cuando aseguró que el relato de Petro no se compadece con la realidad. En efecto, Eber Bustamante, en su condición de antiguo responsable de las relaciones internacionales de este frente, hizo declaraciones públicas desde Colombia en las que negó que el movimiento guerrillero realizara actividades clandestinas en México, asegurando, además, que este grupo nunca tuvo relaciones con ese país. Tampoco Chimbaún había militado en sus filas. Claudia fue candidata al partido del movimiento Morena y durante su campaña dejó claro que se propone continuar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la ejecución de la Cuarta Transformación o 4T, lo que es una profecía revolucionaria y criptomarxista enalbolada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello pretendía hacer de México un mundo perfecto y feliz. La imagen y la trayectoria de la mexicana ha sido objeto de mucha controversia, pero en el terreno de lo revelado por Gustavo Petro acerca de su eventual vinculación con un grupo terrorista, no se sabe nada. Sus padres habrían participado en el activismo social de la izquierda marxista, en los años 60 y 70, y ello es una influencia que ella reconoce, pero no es mucho más que eso. Se tejen mil teorías sobre las simpatías comunistas de la sucesora de Andrew, pero todos se preguntan de dónde proviene la tesis de que ella fungió como guerrillera en sus años mozos que han puesto a correr el mandatario colombiano. Hasta esta hora tal hecho luce carente de toda veracidad. Pero como dicen muchos de Petro, se puede esperar cualquier cosa. Posiblemente el presidente de Colombia, después de dos años enteros de traspiés al frente del ejecutivo, ve en Claudia la imagen de lo que él hubiera querido lograr en Colombia y extrapola allí su propia condición. Lo que sí es harto conocido en las corrientes de pensamientos de las izquierdas radicales del mundo es que su interpretación de la historia es, por decirlo menos, sui generis. Lo que no ha ocurrido, se lo inventan. Hola.